Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Fórmula Sonora. Muchas gracias, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Silvana, hablábamos ahorita del Senado de la República en general, el trabajo que se hace, el legislativo, y bien decías, yo te platicaba, adelantaba el tema de la productividad del Congreso de la Unión, y te decía y aceptaba desde acá, es que a veces de no ser por el Senado, no se corregirían pues muchas iniciativas y proyectos, y de no ser por ejemplo por el Senado no se rebotaría hasta temas como lo del Plan B de la Reforma Electoral, que este fue como una de las últimas batallas ahí en el Senado, pero pues al final de cuentas son de esas voces que se extienden también, y de ahí también salen esas voces en contra de algunas, pues de algunas, o algunos temas que se tienen que reanalizar, ¿no? Y no tomarse tan a la ligera como ha pasado con otras iniciativas. Claro, es un proceso legislativo que nos da una garantía de una mayor revisión a todas las iniciativas que llegan, tanto las que nosotros le mandamos a diputados como diputados a nosotros, y creo que se ha hecho un buen trabajo de análisis en donde muchas veces ha tenido que haber correcciones, y muchas otras, pues diputados también corrigen lo que nosotros les mandamos, y se perfeccionan así las iniciativas. Silvana, cerrábamos antes de irnos a la pausa con un tema de seguridad, y hablábamos de seguridad pública desde la óptica ciudadana, y la óptica de los elementos de la policía, y sin duda una de las figuras que siempre ha sido cuestionada, porque por muchos actores, saber hasta dónde llegan tus derechos, y saber la ley hasta dónde se aplica también. Y sin duda una de las correcciones, y sin duda poner el dedo, es en el tema de la legítima defensa, que te ha tocado darle seguimiento de cerca, moverla, cambiarla, corregirla, y lograr finalmente una aprobación con ese beneficio que se necesitaba. Sin duda es algo que lo perseguiste, yo creo que lo lograste también, ¿no?, al cierre de este dos mil veintidós. Es un gran logro, bien sabes que ya veníamos arrastrando un tema de inseguridad importante, no solo en el Estado, sino en todo el país, en donde pareciera que la ley estaba más del lado de los delincuentes que de las víctimas. Creo que al gobierno federal y estatal, pues lo que le toca es fortalecer a sus cuerpos policíacos y la estrategia de seguridad, y a nosotros como legislativo, pues lo que nos toca es crear las iniciativas en ley, que de verdad le den garantías a los ciudadanos, y esta de fortalecer la legítima defensa era un gran pendiente que teníamos. ¿Cuántos casos no conoces de mujeres defendiéndose su vida, o papás defendiendo a sus hijos, su patrimonio, su negocio, que son asaltados y por defenderse, ellos son los que van a la cárcel? Silvana, ¿por qué hasta el dos mil veintidós, en un país que estaba abrumado en la violencia, porque hasta ahora tenía que ver mucho también, me queda claro que ahí está la iniciativa, la proponen de impulsos, pero tenía mucho que ver con la voluntad también de algunos senadores, de la Cámara de Diputados, ¿qué pasaba? Sin duda, sin duda. ¿Parecía que no era prioridad para algunos cuando estamos hablando de temas que son prioridad para la nación? Pues desgraciadamente cuando no eres mayoría, tus iniciativas a veces no son a las que se les da prioridad, sino a las que ponen la agenda quienes son mayoría en el Senado. En este caso fue una iniciativa mía y además de eso se fue a tres comisiones, lo que vuelve un poco más complicado su aprobación porque tienen que sesionar las tres comisiones en distintos momentos para poder aprobarla y eso hizo que se retrasara un poco el tema. Y sí, tratar de sensibilizar es creo que algo que impactará en todos los estados de la República, no solo en Sonora, me preguntaban en un momento cuántos casos había de estos, de injusticia de mujeres que están en la cárcel. La realidad es que no hay una cifra exacta, sin embargo lo que sí hay son los reportes tanto de la prensa nacional como internacional y de las organizaciones sociales en donde vemos que pues nada más en 2022 hay 777 feminicidios, violencia contra las mujeres, muchas de ellas por defenderse pues están en la cárcel. Entonces si no resultó que las mataron, resultó que acabaron en la cárcel por tratar de defenderse. Es que el sistema de justicia es el que estamos teniendo en el país. Padres de familia encarcelados por defender a sus hijos porque en el momento de la agresión pues no pensaron en defenderse con un arma proporcional a la que traía el asaltante. Defectos que teníamos en la ley que parecieran ridículos pero que eran los que tenían a la justicia pues más bien de al lado de los delincuentes. Sí, ayer veíamos un caso también de una mujer indígena que fue liberada después de tres años justamente porque la ley no lo vio desde esa perspectiva, sin entender que la mayoría de los delitos que tienen que ver pues son de género, muchos de ellos. Entonces, así la situación. En temas de salud, Silvana, hubo una agenda interesante también en el Senado. Una agenda interesante y también muy preocupados por la política de salud en el país en donde hay un desabasto de medicamentos y sobre todo de vacunación como no se había visto antes. Muchos podrán alegar, no es novedad, pero hay enfermedades que ya se consideraban erradicadas y que están regresando porque hay una falta de vacunación y no hay un fortalecimiento a ese sistema. Nosotros lo denunciamos desde el principio. El tener seguridad para todos, pues obviamente es una aspiración que cualquiera gobierno puede tener. Sin embargo, el realizarla requiere de mucha responsabilidad y mucho cuidado con la administración financiera. El Insabi, el desaparecer los fondos que ya había para salud y que sí estaban funcionando. Creo que fue un gran error que ahorita nos tiene pues en una crisis sanitaria aunada a una estrategia desde mi punto de vista criminal de salud en donde pues no se quiere vacunar a todos. Se dice a quiénes sí y quiénes no merecemos tener vacunas en donde no hay políticas de cuidado. Ahora con una pandemia en donde se pudieron haber evitado muchas muertes y pues por otro lado en el Senado buscando mecanismos de cómo facilitar a los trabajadores el poder tener acceso al sistema de salud. Comentábamos ahorita en el corte que propuse la iniciativa de que todos tengamos un día con goce de sueldo para acudir a los estudios. ¿Cuánta gente no conoces que no va? Porque no va a perder un día de trabajo. O si le dan permiso, le dan permiso dos horas. Dos horas no son suficientes. Ve, agarra el transporte público, espérate que te pasen a la cita, que te entreguen los resultados. Ya te corrieron. Y a veces no hay ni siquiera lo que buscas. Nunca es un día exitoso, ¿no? Exactamente. Es el historial y son los mensajes que recibimos nosotros constantemente en redes sociales y en nuestro WhatsApp. Si nosotros no empujamos a que haya un sistema preventivo, pues solamente le estamos apostando un sistema curativo y eso es el doble de caro. No va a haber dinero que alcance. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar esas facilidades. Silvana, se vieron 2023, obviamente todo un año completo con muchos retos, pero retos desde la oposición. Esa es la posición también de Silvana en el Senado de la República. Queda claro que la agenda en su mayoría viene desde, obviamente, el Congreso de la Unión. Pero bien, como ya lo mencionabas, a lo mejor ahorita el tema de la legítima defensa, el tema de este día para poder atender el servicio de salud, pues a lo mejor no es tampoco prioridad de unir esa agenda de la oposición. En el caso de Silvana Beltrón, ¿qué ve en este 2023? ¿Qué batallas hay que dar en el Senado de la República? La realidad es que, así como también están nuestras propuestas, pues también como oposición nos toca moderar los excesos del gobierno y en eso a veces se nos va mucho. Entonces, creo que venimos de un periodo particularmente interesante en donde me parece que las iniciativas prioritarias del presidente de la República ya fueron puestas a prueba y ahora viene el reto de lo que sigue. Por nuestra parte, como oposición, seguiremos luchando por, como te digo, moderar estos excesos del gobierno en donde creemos que las cosas se han hecho mal. Venimos de una reforma electoral sumamente atropellada que tendrá que resolver ahora la Corte en donde nosotros desgraciadamente en la oposición vimos que hubo una mayoría sumisa y acrítica a esta reforma en donde hubo una falta de análisis y un daño a nuestro sistema electoral con un retroceso desde mi punto de vista sin precedentes. ¿Todo estaba mal en el plan B de la reforma electoral? Sí. En su mayoría sí, creo que estaba mal planteada. Fusionaba sin argumentos secretarías, desaparecía otras más. Va a haber un recorte de casi el 80% del personal de carrera profesional. Por otro lado, pues va a ser muy difícil la planeación de las elecciones, la instalación de casillas, la capacitación de personal, el garantizar que sean transparentes. Es decir, pareciera que las elecciones vuelven a estar en poder del gobierno y eso no garantiza una autonomía que el INE requiere y que costó muchos años construir. No podemos estar muy pendientes de lo que decide entonces la Suprema Corte. Déjame ahora saltar del tema del Senado, si me lo permites, Silvana, al PRI en sí. Me queda claro que has estado concentrada ahí en la agenda, pero ha habido sucesos importantes a nivel nacional y a nivel local. También cambios sobre todo. El más reciente aquí en Sonora finalmente se logra conjugar un consejo estatal. Le comentábamos ayer a Rogelio Díaz Brown si esto significaba una limpia. ¿Con quién va a contar el partido de ahora en adelante? ¿Cómo ves tú estos cambios aquí en Sonora? Yo creo que son cambios buenos en donde como PRIistas tenemos que acompañar a Rogelio, acompañar a esta nueva dirigencia y este consejo político y probarlo, probarlo y ver qué es lo que sigue. La verdad es que yo veo que venimos de un proceso de muchas diferencias en donde ahora lo que toca es la unidad. Como partido tenemos que estar unidos con esta nueva dirigencia en la que yo apoyo y que le deseo todo el éxito del mundo. Como senadora creo que el 90% de mi tiempo es al trabajo legislativo, pero claro que tengo ese 10% de trabajo partidista y ahí yo siempre voy a estar para apoyar a mi partido y lo que decida el consejo, pues que suena al final la mayoría. Eres también consejera nacional, Silvana, y algo de lo que aseguran que generó conflictos al interior en el nivel estatal y en otros estados es justamente la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno. ¿Cómo la ves Silvana Beltrón? Pues es un, yo creo que es un reto de la dirigencia el ser un partido histórico en oposición y ese va a ser su mayor reto y en eso se tiene que probar, en ser una oposición responsable. Silvana, se viene un año interesante, en el 2024 habrá elecciones y la pregunta te la van a hacer en todas partes y que yo voy a aprovechar antes del cierre de año. Silvana, ¿vas a continuar, vas a buscar algo en el proceso electoral que te gustaría seguir en la política, deputación federal, en lo local, en Sonora, en algún otro lugar? ¿Lo has pensado? La plataforma del Senado es excelente, Divo. Creo que yo siempre voy a seguir en la política, para mí todavía falta mucho en un análisis de ver qué es lo que sigue, creo que falta mucho por ver, todavía falta ponernos a trabajar en el siguiente proceso electoral, en las elecciones que vienen, Estado de México, Coahuila, creo que una de las cosas importantes que el Consejo Político aprobó es el acuerdo de ya tener coaliciones, cosa que era un pendiente y una preocupación que teníamos todos como militantes porque sabemos que si tenemos una oportunidad de ganar, tiene que ser unidos. ¿Cómo ves, Sonora? Por último, preguntarte cómo ves, obviamente acaba de salir el PRI del gobierno al Estado, ¿cómo ves a Alfonso, cómo ves a Morena? Pues mira, yo creo que como partido también en la oposición es un periodo de ajustes, como bien lo han venido viendo y esa no ha sido la excepción aquí en Sonora con un cambio de gobierno, en donde yo siempre que he manifestado que siempre que se van viendo los sonorenses van a contar conmigo y cuando yo vea las cosas mal, no voy a dudar en señalarlo. Silvana Beltrones, muchas gracias, Sonora, por estar aquí en cabina. Silvana, permítenos estar en contacto contigo. A tus órdenes. Hay que informar y tratar estos temas, debatirlos, sin duda sabes que estos son micrófonos también para hacer. Es un gusto estar aquí siempre. Gracias, Silvana.